Y ahora les quiero cantar una canción que yo sé que están recibiendo con los brazos abiertos Así como siempre me reciben aquí y se les agradezco con todo el corazón Esto se llama Rock Y el vino de los automóviles Que vive así en mi voluntad Mientras avanzo en el dolor Un kilómetro más Yo no me quedo ni tú te vas En esta noche de estrellas inmóviles Tu corazón es aléctrico a mí Amarte en mí por el dolor Un milímetro más Respiro en un condenador Y gozaré jamás Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias No estaré para oír tu soledad No estaré para oír tu soledad Y perdimos dolor Porque es alérgico al amor Porque es alérgico al amor No estaré para oír tu soledad 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 Y perdimos dolor Sabes no voy a olvidar tu pastor No te quiero defender de ti Ya no, jugaré por detrás Cuando vuelva la ciudad Y no estaré para oír No te quiero arrastrando Porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdimos color Porque eres alérgico al amor ¡Gracias! 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 ¡Yo te amo!